Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Estamos con Jimena Ramos, ella es una de las participantes del concurso For Fan Festival que organiza la empresa Teleperformance. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias. ¿Por qué elegiste este tema de Marcela Morelo para toda la vida? Específicamente elegí este tema para demostrar mi pasión, que vendría a ser el canto y la música. Como bien sabemos, estás estudiando algo relacionado con el canto, ¿no? Correcto, estoy actualmente estudiando en el Conservatorio la carrera de profesor nacional de música. ¿Y cómo pensás que este tema de Marcela Morelo se relaciona con el concurso? Por mi parte se relaciona ya que para toda la vida voy a guardar muchos recuerdos lindos y muchas amistades que nos llegan a borrar. Jimena, damos muchísima suerte en el concurso y lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos y que tengas todo lindo día, noche, talala. Nosotros nos quedamos disfrutando de este video de Marcela Morelo interpretado por Jimena Ramos y titulado para toda la vida. Muchas gracias. El sol y la luna está tu corazón, cariño mío. Este es un amor eterno, este es un amor cargado. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. Un arco inigladiante aparece y de pronto, cariño mío, para ti mismo, colores, tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío, este es un amor de amor, este es un amor carado, para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, entre tú y la luna está tu corazón, este es tu corazón, entre tú y la luna está tu corazón.